Enseñanza de las nuevas tecnologías a través de itinerarios de aprendizaje con recursos digitales online Se presenta una propuesta de enseñanza destinada a alumnos del tercer año del Profesorado en Educación Primaria del Instituto de Formación Docente Continua San Luis, provincia de San Luis, Argentina Se trata de un seminario-taller, con lo cual se esperan como resultado tareas de investigación y producción En el abordaje de la temática Nuevas Tecnologías en la Enseñanza, siguiendo el siguiente diseño didáctico Comienza con una encuesta inicial en formulario Google Docs para relevar conocimientos previos de los alumnos y poder ajustar la propuesta didáctica Se propone la investigación de los contenidos relacionados Que se ponen a disposición de los alumnos a través de una selección de textos que realiza la cátedra y son publicados en Scoopit Los contenidos son presentados en tres ejes que relacionan Las TIC con la sociedad, donde se abordan contenidos como globalización y sociedad de la información El eje que trata las TIC y la educación, donde se estudian temas como aprendizaje ubicuo, modelo 1 a 1 y redes sociales Y por último, el eje que trata las TIC y el profesorado, donde se abordan las nuevas competencias y estándares TIC para la formación docente Los alumnos generan sus propios itinerarios de aprendizaje de conceptos y relaciones entre ellos Visitando los contenidos dispuestos en diferentes formatos online Las relaciones conceptuales se plasman de manera compartida en un mapa conceptual realizado en C-Map Tools y enriquecido con recursos de la web Son compartidos en un grupo cerrado de Facebook, donde son debatidos y consensuados entre todos Asimismo, los alumnos van dejando registro individual de los recorridos, debatidos y consensuados en un blog personal Todos los alumnos son seguidores de sus pares Por último, se propone la realización en forma grupal y colaborativa de un artículo académico que dé cuenta del recorrido del realizaje realizado Utilizando la aplicación Google Docs Como resultado, obtenemos tres productos digitales creados colaborativamente a través del trabajo en instancias presenciales y virtuales La muestra es una publicación digital que compila los artículos realizados por los alumnos, las imágenes de los mapas conceptuales y las direcciones de los blogs de los autores Culmina con una encuesta final en formulario Google Docs para relevamiento de conocimientos significados y retroalimentación ¡Gracias!